Y a lo vemos juntos en el PLD En Línea Agradecer en primer lugar a Dios Que nos ha dado la fortaleza, el espíritu para trabajar duro Con amor, con entusiasmo, con dignidad Quiero en esta noche agradecer al Partido de la Liberación Dominicana Al Partido de la Estrella Amarilla Agradecer a nuestro presidente Danilo Medina Al secretario general Charlie Mariotti La comisión organizadora de esta consulta De nuestra organización por su trabajo encomiable Por sus energías, por su tiempo, por su esfuerzo Y bueno, al comité político y a todas las estructuras Del Partido de la Liberación Dominicana A la Comisión de Seguimiento Que preside el compañero Francisco Javier García A la CONAC que preside Doña Alejandrina Germán Y quiero hacer una parada Para agradecer desde lo más profundo de mi ser De mi sentimiento de dominicano, de peledeísta A los aspirantes que estuvimos en este proceso Y que hoy culminamos abrazados Que hoy culminamos esta primera etapa Con la fe puesta en el porvenir Con la decisión firme De que en el 2024 El PLD vuelva al poder Este triunfo No es de Abel Martínez Este triunfo es del PLD Y con el PLD Este triunfo es de Francisco Domínguez Brito De mi estimado compañero, amigo, hermano De la compañera Margarita Cedeño Que nos llamó Nos felicitó Y junto con la compañera Marixa Hernández Karen Ricardo Junto al partido y a los dominicanos Trabajaremos de la mano Por este país El PLD Este partido fundado por el profesor Juan Bos Está abierto a todos los dominicanos A los dominicanos Que nos interesa el país Que queremos cultivar Que queremos cosechar Las mejores conquistas Para la mujer dominicana Para la juventud Y con la mujer dominicana Quiero también Felicitar y agradecer A mi esposa Nayoni Reyes Y a mi familia Los dominicanos somos una familia Y en el partido de la liberación dominicana Estaremos dándole la bienvenida Y abriremos las puertas Para que los dominicanos Para que los dominicanos No importa Si son políticos o no O estén en un partido político O no pertenezcan a ninguno El PLD es del pueblo dominicano Y en el 2024 Sin lugar a dudas Sin cabo suelto Ganaremos En el 2024 Ganaremos Muchas gracias De todo corazón Muchas gracias Abel Martínez Escogido por el partido De la liberación dominicana Por el pueblo dominicano Para encabezar la boleta Del PLD En las elecciones del 2024 De seguro será El próximo presidente De la república Únido Alegría En el viaje Celebramos el viaje Es el triunfo del pueblo dominicano De gente que trabaja Y que sueña Con una mejor tierra Soy del partido Que es grande y fuerte Como cordillera Que va guiando Al pueblo volumbrera El partido de la estrella Soy PDD Soy del partido